Puedes hacer lo que quieras, debes hacer lo que sientas, cree en lo que te digo Yo tengo lo que se necesita, tengo voz y tengo fuerza Y estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Vamos, vamos a cambiar el mundo, yeah Vamos, vamos a hacerlo juntos, oh No saben de callarme, la actitud está en mí Y aunque yo puedo romperme, sé lo que quiero y que soy Yo sé lo que quiero y que soy Y aunque te digo que soy No existe nada imposible, você puede vencer los sus límites Yo tengo lo que se necesita, tengo voz y tengo fuerza Estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Y vamos, vamos a cambiar el mundo, yeah Vamos, vamos a enseñarles con suất No saben de callarme, la actitud está en mí Y aunque yo puedo romperme, sé lo que quiero y quién soy Yo sé lo que quiero y quién soy Yo sé lo que quiero y quién soy Ven y te digo quién soy